La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que dio inicio a la temporada de captura de atún con embarcaciones cerqueras en el Océano Pacífico. La dependencia detalló que la pesquería de atún genera unos 70.000 empleos entre directos e indirectos y aporta más de 148.000 toneladas de productos con alto valor nutrimental. Precisó que en México la captura del atún se realiza de manera sustentable, por lo que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La responsabilidad del Gobierno de México y de la industria es la de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún, por lo que se realiza evitando o minimizando la captura incidental y los descartes de atunes juveniles. Cifras preliminares refieren que durante 2019 el volumen de producción de atún fue de 148.480 kilogramos y las entidades con mayor producción fueron Sinaloa, Colima, Chiapas y Baja California. Sinaloa, Colima, Chiapas y Baja California. Sinaloa, Colima, Chiapas y Baja California. Sinaloa, Colima, Chiapas y Baja California.